Quiero reflexionar sobre este episodio y sobre el episodio Formosa. Le llevó 48 horas al gobernador pedir disculpas. ¿Se le puede creer? ¿Puede demorar tanto esto? Ante la repercusión pública, uno hubiera esperado que el gobernador a las horas hubiera respondido. Porque esto que ocurrió el lunes llegó a la instancia de interés del gobernador cuando se hizo público a través de los medios. Si no, no hubiera habido respuesta. Pero habiendo llegado a esta repercusión enorme, le tomó todavía 48 horas contestar. ¿Se puede creer esto? No. No. Acaba de contestar la madre y el padre diciendo el daño psicológico ya está hecho. Y efectivamente es un daño profundo. Porque además esto forma parte de lo que es lo que yo llamo el cinismo político. Seguramente el gobernador ha visto en la repercusión política negativa que está teniendo y entonces dijo algo tengo que hacer. Ya es tarde. Santiago del Estero es una provincia muy particular, tristemente particular, sometida a regímenes feudales. Estuvieron los Juárez y ahora están los Zamora. Conozco bastante a Santiago del Estero, estuve allí. Fíjese, Santiago del Estero ha construido un estadio de fútbol gigante para que juegue la selección. Pero Abigail tiene que, los padres tienen que llevarla a Tucumán para darle el tratamiento que seguramente en Santiago del Estero, si está a ellos, no lo encuentran. Hay un elemento increíble en Santiago del Estero que se llama el tren al desarrollo. Lo mostramos aquí nosotros alguna vez en TN, una cosa increíble, la corrupción. Entonces, eso es lo que está pasando en estos estados feudales. Lo de Zamora, el régimen, el policía además que actúa como actúa, habla de una formación policial de un estado feudal, autoritario. Insisto, le llevó al gobernador una semana dar esta reacción. Lo cual demuestra que la gente para estos regímenes que tienen un sustento de votos, porque lo vota la gente, estos regímenes consideran a la gente una cosa. Algún día se investigará como Santiago del Estero, que no tiene un sistema de salud pública de primer nivel, que es lamentable, tiene un sistema de salud pública lamentable. Gasta plata teniendo un autódromo en Río Hondo, este estadio para la selección, el tren para el desarrollo y tantos otros hechos de despilfarro. Increíble en esa provincia donde todo es pobreza. En donde además, no solamente es pobreza, sino una actitud cruel de autoritarismo, de quien se siente autoridad. Porque el policía actuó así, porque efectivamente hay un concepto autoritario. Ese policía no es la excepción, no es la excepción, es la norma. Eso es Santiago del Estero. Lo mismo Formosa. Gildo Infran. ¿Se acuerda? El gobernador al cual la ministra Federico dijo es un ejemplo. Ustedes saben que tuvo que esperar, tuvo que mediar la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que ciudadanos varados desde hace meses, gente pobre, no gente rica, gente pobre a la cual no le dan ni un vaso de agua, la policía de Formosa pueda entrar. Y no se sabe si van a poder entrar todavía. Porque le están pidiendo que se hagan un hisopado de acá al miércoles, que tienen que pagar ellos, gente que no tiene plata, porque si no lo hacen de ahí, al miércoles la provincia va a considerar que no tienen interés en entrar y no los va a dejar entrar. Este es el gobernador a quien también el presidente se abrazó, le dio un beso y lo considera un ejemplo. No es casualidad. Es un ejemplo para el concepto del kirchnerismo, del poder. Fíjense una cosa, ¿no? ¿Escucharon ustedes ante el caso Abigail o ante el caso Formosa alguna organización de derechos humanos afín al gobierno quejarse? No escucharon a ninguna. Esto lo hubiera hecho el gobierno de Macri o algún gobernador afín a Macri. Lo estarían destrozando. Los mismos que hoy dicen que Gildo y Fran es una maravilla y los mismos que han permanecido silentes ante esta barbarie de Santiago del Estero que esta disculpa tardía, frustra y no creíble del gobernador no exculpa. Yo quiero marcar esto porque forma parte de la contradicción moral, ya no política, moral, de este gobierno en general y del kirchnerismo y sus acólitos en particular. En este contexto, por supuesto, de esta situación de crueldad frente a la pandemia que ocurre con gente pobre, gente de la cual supuestamente este gobierno pretende erigirse en defensores, gente de la cual este progresismo contradictorio, porque que este gobierno, digamos, con estas cosas quiera llamarse progresismo, es un oxímoron político. Pero junto con esto, para que veamos que estas no son excepciones, estas actitudes contradictorias del gobierno del señor Fernández, del presidente formal de los argentinos, porque les recuerdo que hay una expresidenta en funciones, que es Cristina Fernández de Kirchner, que rige el destino político del gobierno. Quiero decirles que este gobierno no solamente tiene en esto que hemos visto, porque obviamente hoy además apareció Santiago Cafiero demostrando todos los días lo insulso de su figura, lo digo con tristeza, un hombre joven que llega a la política solo para demostrar su falta de sustancia y además que es más de lo mismo, de lo viejo de la política. Hoy Santiago Cafiero dijo, no usemos, no use la política, el caso Abigail políticamente, ¿y qué hace el gobierno? Si no usar todos estos casos políticamente, ¿o qué hubieran hecho ellos, Santiago Cafiero, Alberto Fernández, si esto lo hubiera protagonizado? No sé, hubiera ocurrido en la provincia de Jujuy de Morales. El año pasado hubo todo un escandalete porque Gerardo Morales pretendía que los ciudadanos bolivianos que pasan de Bolivia a Jujuy, que el gobierno de Bolivia hiciera un aporte para la salud pública, para que se pudiera sostener, lo que le dijeron, lo que le dijeron. Pero a Infrania Zamora no, nada, absolutamente nada. Lo mismo pasa con el tema de los jubilados. En un hecho que realmente es, si no fuera porque es indignante, formaría parte casi de un episodio propio de las republiquetas bananeras, en donde la verdad nada vale. Esta semana, con una escenografía de alto nivel, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la titular de la ANSESA, Hernanda Raberta, anunciaron un aumento para los jubilados que cobran la mínima. Es un aumento del 5%. Dijeron además, dijo Santiago Cafiero, que con eso los jubilados le ganan a la inflación. Una mentira. Este año no le ganaron a la inflación absoluta. Digo, pero al margen de la mentira, digo, ¿qué cinismo? ¿Qué cinismo querer presentar como algo digno de una exhibición, exposición desde la Casa de Gobierno? Un aumento del 5% que son 905 pesos. Que son 30 pesos por día. Un litro de leche de segunda marca sale 45, 46, 48. Es decir, el aumento que le dieron a los jubilados de la mínima, esos 30 pesos, no les alcanza para comprar un litro de leche. Por lo tanto, no les alcanza para comprar, no olvides el pan o cualquier otra cosa. ¿Cómo se puede ser tan cínico? Porque además, debo decirlo, ¿no? Bueno, otra vez, usted no escuchó ni a la CGT, ni a Hugo Moyano, ni a Juan Grabois, ni a Luis de Lía, ni a Ebed Bonafini, ni a Sergio Massa, ni a Axel Kicillof, decir que eso era una vergüenza. Cosa que hubieran dicho si lo hubiera hecho cualquier otro gobierno. Porque objetivamente era una vergüenza. Lo hubieran dicho ellos y lo hubiéramos dicho nosotros. Como lo dijimos cada vez que los gobiernos predecesores, el de Macri, el de Cristina, hicieron de la vida de los jubilados algo ignominioso. Pero no se los escuchó. Efectivamente, este relativismo moral es letal. Eso es lo que le quita a la política argentina, lamentablemente, la posibilidad de generar una esperanza. Le confieso que es un hecho muy fuerte porque cuando usted, sobre la realidad, lo que ve operar es la mentira, tiene un verdadero problema. Porque usted puede decir, bueno, mire, somos un desastre, le podemos dar esto. Ahora, cuando a usted le están diciendo, mire, esto es algo bueno, ¿qué queda? Nada. Porque además, este gobierno está convencido que hace todo bien. Es tremendo eso, ¿no? Es decir, la falta de una autocrítica mínima es brutal. Y entonces, claro, como no aparecen los corifeos de la crítica dentro del oficialismo, porque obviamente hay que hacer silencio frente a estos dislates del oficialismo, parece que todo está normal. Si esto de los jubilados hubiera ocurrido en el gobierno de Macri, la calle hubiera explotado. Claramente. ¿No es cierto? Recuerdan ustedes lo que pasó cuando se produjo aquella reforma para los jubilados que critiqué duramente. Esto es lo que hoy estamos viviendo. Estamos viviendo la triste realidad de un gobierno mentiroso. Estamos viviendo la triste realidad de un gobierno hipócrita. Estamos viviendo la triste realidad de un gobierno que todo el tiempo atrasa. Estamos viviendo la triste realidad de un gobierno sin rumbo. estamos viviendo el augurio de un fracaso que a nadie puede hacer feliz porque el fracaso lo paga la gente. Se aplica para este gobierno la famosa frase de la tan bella canción de Serrat. No es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. en el triste gobierno del señor Alberto Fernández un ejemplo de la debida obediencia a Cristina Fernández de Kirchner que por supuesto representa el fracaso.